El lunes a la madrugada, más o menos una y media de la mañana, Alberto, que trabaja acá en la farmacia, estaba llegando a la casa, acá a mitad de cuadra, y lo aborda una persona que venía corriendo de Marcos Paz. Y en el mismo momento aparecen dos que estaban escondidos en la calle San Luis, que es una cortadita que está justo enfrente de la casa de él. Bueno, lo meten a un auto, lo encapuchan, le ponen unos precintos en las manos y le piden la alarma de la casa y las llaves. Lo tienen ahí, mientras la persona entra a la casa, le desvalijan toda la casa, le revuelven todo, cuando terminan de hacer esto, se suben al auto y se lo llevan a él también. Y lo dejan tirado en una zanja en una zona un poco más descampada, digamos, después de Pellegrini, es en zona oeste, pero no recuerdo bien las calles. Y bueno, lo dejaron tirado ahí, le dijeron que se quedara una hora con la capucha puesta, que no llamara a nadie, que lo iban a estar vigilando. Bueno, lo amenazaron de que lo iban a estar vigilando, que si él se sacaba la capucha le iban a pegar un tiro. Así que él esperó un rato, un tiempo prudente, y bueno, se sacó la capucha como pudo, no se pudo sacar los precintos, y volvió a su casa como pudo, no sé si se tomó un taxi. Bueno, a todo esto la familia ya había advertido que él no contestaba el celular, que ya estaban advertidos, habían venido a la casa, no había luz, o sea que evidentemente habían cortado la luz, no podían entrar, estaba todo revuelto, y bueno, ya llamaron a la policía enseguida. ¿Cuántos?